Mi gente, les saluda a su compa Humberto Plancarte, vocalista de Tierra Cali. Contentos de haber estado aquí en Alville, Tennessee, donde estuvimos compartiendo escenario con el compa Larry Hernández y los compas de Chavos de Tierra Caliente, y también los compas de Canarios de Michoacán. Un evento totalmente lleno. Y bueno, quiero presumirles un poquito que tengo un dueto por ahí con los muchachos de Chavos de Tierra Caliente donde voy a presentarles a los muchachos de Tierra Caliente. ¿Dónde están los muchachos de Tierra Caliente? ¡Venga! 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 Bienvenido, compadre, y bueno, contentos de estar con todos ustedes, compadre. Vamos a empezar por acá presentando a Martín en los teclados. Y bueno, por acá tenemos al compa Lalo, que es el vocalista, ahí la primera voz. Y bueno, por allá vamos a tener al compa Frank, tecladista y acordeonero, también por allá. Y tenemos al compa Ramoncito, el más chiquito del grupo. Y bueno, por ahí en la segunda voz. Y al fondo tenemos al compa Martín, este, perdón, al compa Peter, ya ando un poco distraído, un poco desafanado de la onda. El compa Peter, que es el compa más serio y a la vez el más coqueto y a la vez el más atendido a todo lo que pasa. Bueno, entonces, quiero decirles que tenemos un dueto por ahí que se llama Me Haces Falta. Y gracias a todos ustedes por apoyarlos a toda la gente aquí, que estuvo aquí en Asbel TNC. Mañana nos vemos allá en Atlanta, donde estaremos en el Henderson, con el compa Larry, también los chavos. Y también pasado mañana en Birmingham, Alabama, así que por ahí espéranos, mi gente. Gracias por todo su apoyo. Se despide usted de su compa Humberto Plancarte, vocalista de Tierra Cali. Y los compas de Chavos de Tierra Caliente. Vamos, compadre, en fierro y fuga.